Desde el 3 de abril iniciaron cierres vehiculares en la autopista México-Puebla todos los días de la semana, las 24 horas del día, los cuales se implementan ya en el tramo de Santa Marta a Chalco por las obras del trolebus. De acuerdo con información emitida por Caminos y Puentes Federales, el tramo que se verá afectado se extenderá por más de 17 kilómetros desde la zona del distribuidor vial de La Concordia hasta la zona del distribuidor vial de Ixtapaluca en dirección al municipio mexiquense de Chalco. Ante estas medidas anunciadas, solo existen cinco vías alternas que los conductores podrán tomar dependiendo si se trata de tránsito de largo, itinerario o tránsito local. Pero ¿qué opinan los habitantes que frecuentan esta vía? Canal 6 TV platicó con ellos y esto fue lo que declararon al respecto. Pues sí nos perjudican porque es nuestro paso diario para salir y entrar a casa. La mañana salimos a las cuatro y media de la mañana y ahorita es la hora de ir. Y es de a fuerza tenemos que pasar por aquí porque la cámara se alegre, ¿eh? Este, pues nos afecta por lo mismo de que haciéndose el tráfico pues totalmente se paraliza y pues sí estamos hablando de hora y media más o menos de diferencia. En caso de que se haga el tráfico es una hora y media que totalmente se está paralizando y eso es tanto dinero como para el público como para todos porque la gasolina está carísima. Los entrevistados reconocieron que los cierres durante un horario nocturno podrían mitigar el impacto que genera la congestión vehicular en horas pico del día, reduciendo, aunque sea de noche, los tiempos de traslados y los costos económicos asociados con los retrasos del tráfico habitual. De preferencia se hicieron en la madrugada porque si lo hacen en la hora pico totalmente se paraliza todo lo que es hacia Ignacio Zaragoza y todo lo que es los reyes de la paz, todo eso lo desvían, se desvían y hacen peor el tráfico. Lo hicieron a la hora de que no perjudicaran ahora sí que a los que usamos la autopista por ejemplo en las madrugadas o no sé, en la noche, de noche o de pérdida, fin de semana. Ante esta medida de reducción vehicular se instaló señalización vial de color naranja para orientar a los usuarios. Además, personal capacitado se encontrará en puntos estratégicos para brindar información sobre rutas alternas y facilitar el flujo del tráfico en la zona afectada. Sobre las rutas alternas en puntos estratégicos, estas son las siguientes. Calzada Ignacio Zaragoza, Carretera Federal, México-Puebla Libre, Autopista México-Puebla, Circuito Exterior Mexiquense, Autopista México-Puebla, Avenida Tlahuac Chalco, Autopista México-Puebla Lateral, Avenida Solidaridad y Puente de Tlapacoya, Autopista México-Puebla Lateral. Se recomienda a los conductores extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y considerar el uso de rutas alternas y evitar detenerse o estacionarse en las zonas de las obras viales. Para Canal 6 TV, Rigoberto Santos.